la mano que mece la cuna dice informalia de terelu campos y la enchufa en televisión española está en las plantas nobles de la casa ojo porque ni pregunta ni supone lo larga directamente un titular bastante contundente es decir que la mano que mece la cuna y que dice terelu aquí están las plantas nobles de la casa así lo dice informalia bueno pues al final ya sabéis lo que siempre ha habido ese rumor que por cierto a ella siempre le ha molestado el calificativo de enchufada es a un rumor que siempre le ha o un adjetivo que siempre le ha perseguido no a ella le molesta profundamente es verdad que ella curró las cosas como sean pero claro también es verdad que es hija de quién es y me imagino que algo de mano sí que pueda haber habido en qué cosas y dónde y mucho o poco pues yo ya no lo sé pero podemos intuir no dice que es verdad que se le reconocen éxitos televisivos cierto en autonómicas pero esa trayectoria profesional con el apodo de enchufada pues que como que la persigue no bueno pues en fin por ahí todo eso pero pero en los últimos tiempos ahí es que la hemos visto mucho en la primera cadena y qué pasa que pues vuela sobre terelu también quizá ese ese calificativo no ese adjetivo que pasa que está en la plaza nada duró medio telediario pero estaba en bañaneros ahí ya tenéis que parecía que nos iba a estar pero está en beico famosos al horno estuvo hasta que que perdió el concurso y la expulsaron está en de corazón al final dice dice el artículo que no puede decir que haya triunfado en ninguno es algo que no podemos decir ya que en el caso por ejemplo de jordi gonzález los datos son desastrosos ojo porque a mí me gustaría saberlo como qué datos hacían antes con anigartiburu porque lo que viene a ser ahora dice que son datos desastrosos y dice el artículo y para colmo cada vez que acude terelu campus le pagan pam 600 pavazos joder yo iría todos los días mañana tarde y noche perdonadme 600 pavos por acudir a charlar un ratito que queréis que os diga está bien pagado aunque digan que no se paga como antaño pero carambolas que para 600 euros algunos no nos enlomamos bueno la cuestión es que dice que eso esto sí aquí quiero que quede muy claro que el artículo dice fuentes de la corporación corporación pública fuentes eso queda un poquito para mí en el limbo pero bueno os traslado el artículo aunque para mí eso queda un poco en el limbo si no sabemos quién lo dice ni cómo lo dice ni cuándo lo dice queda un poco como ahí no pero dice que ha tenido trato privilegiado en todos los programas ya que ha recibido sueldos superiores a la media de otros con tertulios o de otros concursantes ya fuera colaboradora o fuera concursante o participante no en la plaza tendría un caché de 550 euros por participación dice informal ya ojo ese es el fracaso de jordi gonzález el fracaso del magazín de jordi gonzález dice que colaboró en cuatro programas de los ocho que se emitieron por lo tanto facturó unos 2200 masiva eso es lo que viene a decir el artículo en eso sí mejor le va a pesar de las desastrosas audiencias lo vuelve a decir en otro fracaso coliderado con el mismo presentador ojo porque esto ya es para mirarlo en otro fracaso con el mismo presentador y con por lo menos algunas colaboradoras coincidentes dice que la fichó un contrato que le obliga a colaborar en 24 de las 48 entregas firmadas hasta el verano es decir de corazón tiene 48 entregas firmadas y de esas 48 terelu colaboraría en 24 es decir en la mitad con un sueldo como ya hemos apuntado antes al principio dice de unos 600 euros así que le reportaría un total de 14.400 pavos bueno pues eso es lo que viene a decir la mano que me hace laguna dice que otros compañeros pues quizá no cobren lo mismo no dice que en el realismo gastronómico cada concursante se embolsaba nada más y nada menos que 10.810 de media con lo como por ejemplo alba carrillo roció carrasco con lo cual ella pues entiendo que era más no se cobraba más por por programa entiendo dice que la cifra de terelu que fue el primer fichaje confirmado del concurso era de 15.000 es decir si a nosotros le pagaban 10.000 ellos 15.000 pero ojo 15.000 por gala o sea yo me quedo de pasta de boniato que fue el primer fichaje confirmado por el concurso gastronómico en alrededor de 15.000 euros por gala lo cual le conllevaría haber cobrado un sueldo de 120.000 euros por las ocho galas en las que participó yo vuelvo a repetirlo me quedo flipada de la vida bueno sigo la cuestión es que viene decir artículo que la mano que mece la cuna está en las plantas nobles y que se apunta al que ya no está es decir a jose pablo bueno pues al final ahora hay otra persona y y veremos qué pasa la cuestión es que sigue todavía ahí en fin qué dice ella al respecto también es que también hace mención a la visita de ella y su hermana o de su hermana y ella al presidente no ella decía por cierto para esas lenguas viperinas mi incorporación a televisión española nada tiene que ver con la visita que hace una semana hicimos al presidente del gobierno en funciones hay que tener muy mala leche dice terelu campos o decía terelu campos para insinuar que nuestra visita a moncloa tenía que ver con su actual trabajo en televisión española hay que tener una gran dosis decía terelu de ignorancia para no saber que esto es no es algo que se haya cerrado con la muerte de mi madre que era se supone a lo que fueron allí no